Sexta entrega de Rosaura a las diez de Marco de Nevi. Página 73. Después de aquel día volvió Camilo a casa de Rosaura, pero Rosaura no volvió a verla. En vano aguardó su aparición. En vano, al salir y al entrar, escudriñaba puertas y ventanas. De la joven ni la estela de su perfume. ¿Dónde estaría, Rosaura? ¿En qué profundidades de la mansión? ¿En qué recondítices de la planta alta? ¿Y qué haría? ¿Leería? ¿Escucharía música? ¿Y por qué no se ponía en el vestíbulo o no se asomaba alguna ventana, de modo que él pudiera verla? Aunque fuera fugazmente y desde lejos. Ay, ¿por qué le había quedado tan impresionado? Le parecía que entre los dos había nacido tal simpatía. ¿No quería ella, entonces, volver a conversar con él? ¿O estaría enferma? ¿O quizás habría salido de viaje? Cuando Camelo me contaba todo esto, yo pensaba, vea, vea, ¿qué castillos construye un hombre? Y más si es un hombre solitario, en cuanto a una mujer le ha demostrado algún interés, alguna amabilidad. Enseguida hacen una novela. Enseguida creen que la mujer está loca por ellos. Por eso, como yo digo siempre, la mujer, si no anda el amor de por medio, que no le dé a un hombre ni la extrema unción. Porque si no, el hombre se cree con derecho a todo. El caso de Rosaura y Camilo terminó siendo diferente. Pero yo hablo en términos generales y pensando, sobre todo, en todo lo que significó para Camilo su primera conversación con Rosaura. Una conversación, que a lo mejor para ella, no significó nada, porque se puso a hablar con él de puro aburrimiento. Sigo con la historia. A la que Camilo veía siempre era a la vieja. Pero la vieja no le preguntó una sola palabra. Hasta que llegó el día en que la restauración de los cuadros quedó lista. Ese día, el viudo se acordó de hacerse otra vez el amable, se declaró satisfechísimo de la labor de Camilo, y le pagó espléndidamente. Camilo le entregó su tarjeta. Y ya guardaba sus cosas. Y ya se despedía mentalmente de la joven rubia y dulce. Cuando el viudo, que seguía mirando la tarjeta, dijo... Leo aquí que usted es especialista en retratos al óleo. Ajá. El otro se quedó un rato silencioso. Luego se rascó la barba y murmuró. Estaba pensando... Y como quien se decide algo, agregó en voz alta, esto. Me gustaría que usted pintase el retrato de un miembro de mi familia. Sería un modelo vivo esta vez. Me gustaría un retrato del mismo tamaño del de mi difunta esposa, y si es posible, de un estilo pictórico semejante. Quiero decir, así. Impresionista. A Camilo se le empurpuró la cara de contento, porque lo primero que pensó fue que el miembro de la familia que se refería al viudo era la hija. Esto es, la joven que él conocía. Porque el viudo no iba a gastar plata en un retrato de la cuñada. Sí, con la gana que tendría de verla personalmente, o en pintura. Ay, Dios mío. Ay, madre, qué calor está haciendo aquí. Voy a tener que poner ventilación. Otro. Otro 500 dólares. Ay, Dios mío. Perdón. Ay, porque el viudo no iba a gastar plata en un retrato de la cuñada. Sí. Con las ganas que tendría de verla personalmente, o en pintura. Y menos del sobrino, con aquella boca que iba a parecer una mancha en medio del cuadro. Y bien, que me contesta. Ya se imaginará lo que le contestó Camilo. Que sí, que sí. Que de mil amores. Quienquiera fuese el modelo, lo que importaba era seguir yendo a aquella casa. Se trata de mi hija. Continuó el viudo, que parecía que le leía los pensamientos a Camilo. Es muy parecida a la que fue su madre. Ya lo comprobará cuando la conozca. Ay, Camilo sudaba de gozo. Era ella. Era ella. Era ella, Rosaura. Rosaura, era ella. Y no le había dicho nada al padre, que ya se conocían. Camilo, usted podría venir, digamos, una vez a la semana. O dos veces. Eso ya se verá. No más de una hora por día. Con algún intervalo. Es una muchacha un poco delicada. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Repetía Camilo, radiante. El lugar, el traje, la luz, la pose, ya lo arreglarán ustedes dos. Entonces, lo espero el lunes que viene. A la hora de siempre. Creo que es una buena hora. Hay luz natural. Le mandaré el auto. Ay, y todavía sonriéndose, le hice una broma. Doy por descontado que no tendré que llamarlo. De aquí a unos años a que restaure el cuadro. Ay, de lo que cobraría Camilo, ni una palabra. El viudo era uno de esos ricachones que creen que pedir precio por adelantado es una falta de educación. Ay, buen señor. Abreviaré. La persona cuyo retrato debía pintar, Camilo, resultó ser, como él ya lo había adivinado, la muchacha rubia, o sea, Rosaura. Y todos los lunes, él fue allá a pintar el retrato de Rosaura. Lo pintaba en la misma salita donde había hecho el otro trabajo. Rosaura. Vestida con un traje de fiesta, sentabas en un sillón junto a una ventana. Y él la retrataba de tres cuartos de perfil. Pero no estaban solos, no vaya usted a creer. La tía también venía y se quedaba de sentinela toda la tarde. La mandaría el viudo para que vigilase, o porque le parecía mal que su hija estuviese a solas con un hombre. Que se pensaba, que Camilo iba a retratar a la desnuda, o que iba a aprovecharse de la ocasión para cometer con ella alguna fechoría. Y si pensaba que la vieja servía de algo, estaba frito, porque la vieja enseguida cabeceaba y... Se dormía como un tronco. Camilo dice... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué calor! ¡Dios mío! Camilo dice que se dormía, yo no sé. Me hubiera gustado ver si estaba tan dormida como aparentaba. En cuanto al viudo, no aparecía nunca. El que sí se asomó una vez, fugazmente, fue el de la boca. El resto usted ya se lo imagina. A lo largo de las sesiones de pintura, Camilo y Rosaura se enamoraron uno de otro como dos chiquilines. A Camilo, Rosaura lo enajenaba. Aquella joven tan dulce, tan buena, tan discreta, lo elevaba al séptimo cielo. Si ya el primer día le había causado tal impresión, figúrese después que se trataron, se conocieron y hasta cierto punto intimaron. Cualquier cosa que hacía Rosaura, él lo ponía en la gloria. Ella lo miraba, o le sonreía, o movía un dedo, o se rascaba la nariz, y él sentía que desbordaba de ternura. La misma fragilidad de Rosaura, aquella delicadeza, aquella transparencia de carácter que la volvía más rubia y más blanca todavía, le hacía sentir deseos de protegerla, de cuidarla, de mimarla. Le preguntaba a cada rato, ¿No está cansada? Y cuando ella, con una sonrisa de virgen, le contestaba que no, él sentía deseos de ir a sentarse a sus pies y abrazarle las rodillas. Me hago cargo. Me hago cargo. A los 40 años era su primer amor. El primer amor verdaderamente grande que le brindaba la vida. Pobre Camilo. Pobre Camilo. Le parecía imposible. Y Rosaura también. También Rosaura se enamoró como una loca de él. Y la pasión, primero tímidamente, luego irresistiblemente, estalló entre ambos como un incendio. Fue un caso de esos que salen en las novelas. Camilo guardaba la llegada del lunes como quien aguarda que le entreguen una herencia. Y Rosaura lo mismo. Y apenas se encontraban en la salita, apenas se miraban y se saludaban, sentíanse como afiebrados y le bastaba decirse cualquier cosa baladí. Hoy es un lindo día. ¿Qué le parece si corremos esta cortina? Ay, para embriagarse como con mil ternezas y salirse ambos de quicio. Y en cuanto la vieja se dormía... No, 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 no. No vaya a creer que corrían el uno a los brazos del otro a besarse y murmurarse. Te quiero, te adoro. Tanto no, no, no. Pero se miraban. Esta vez en otra forma. Largamente. Fijamente. Como si... Estuvieran concertando un pacto y suspiraban y... Y Camilo musitaba alguna palabrita de amor. Y cuando por ahí Rosaura, aburrida de estar tanto tiempo sin moverse, se levantaba del sillón y hacían una pausa, se juntaban los dos. Él le tomaba una mano y cochicheaban brevemente. Y entre tanto... La vieja roncaba... O fingía roncar. Y con todo aquello la pintura del retrato avanzaba lentamente, porque Camilo en realidad sólo pintaba en firme cuando la vieja estaba despierta. Pero ambos no se sentían tranquilos Temían la aparición en cualquier momento de alguien Del padre, sobre todo Y esa zozobra les amargaba la dulzura de quererse ¿Y por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Dije yo ¿Acaso hacen algo malo? ¿Acaso enamorarse es un delito? No, no, pero a Camilo le parecía que aquel amor no podía ser ¿Y por qué no puede ser? Rosaura era tan rica y él tan pobre Sus mundos respectivos eran tan distintos ¡Ay, qué disparate! ¡Qué disparate! Dije yo Pero tratándose de usted, no me extraña Seguro que se sentirá como un miserable Como un gusano en la mansión aquella Seguro que cree que porque se enamoró de Rosaura Y Rosaura de usted han cometido un crimen Y el padre llamará a la policía Pero no, no era solo él Ella también andaba siempre sobresaltada Temiendo a cada rato que alguien los oyese O los sorprendiera en actitud equívoca Parecía pues que también para ella aquel amor Era una cosa que había que mantener oculta ¡Qué disparate! Dije yo Lo que pasa es que ella es muy tímida nada más Si cualquier muchacha que anda afilando Anda afilando Afilar es un argentinismo en desuso Que significa tener novio ¡Qué disparate! Dije yo Lo que pasa es que ella es muy tímida nada más Si cualquier muchacha que anda afilando Con un hombre tiene miedo de que la vea el padre Imagínese ella Y más si el padre es tan terrible como usted dice Fuese por lo que fuese Rosaura no se atrevía a hablar con él personalmente Todo lo que deseaba Y entonces Para desquitarse Resolvió escribirle Y todas las semanas en efecto Le escribía a ella una carta Y estas Estas Eran las cartas rosas que llegaban los miércoles A la madrileña Y cuyo contenido Cada vez más apasionado Dibujaba la curva de su amor Y si él no le enviaba A su vez Otras tantas Era Porque el padre Revisaba toda la correspondencia Y en este punto de su idilio Andaban cuando Rosauro olvidó poner En el octavo En el octavo sobre El nombre del destinatario Y pasó lo que usted ya conoce ¡Ay! ¡Ay! ¡Don Canegato! ¡Don Canegato! Dije cuando él terminó de hablar ¡Qué rica aventura la suya! ¡Qué cosa que me parece tan A la antigua Tan de otros tiempos No como los noviazgos de ahora ¡Ay! ¡Lo felicito! ¡Lo felicito! ¡Ay! Si a esa rosaura le he tomado ya Una simpatía Y yo que sospechaba Que fuese una aventurera Estas en cambio Creían que era una vieja solterona A pesar de que ¡Ay! Como caí en la cuenta De que si seguía por ahí Iba a descubrir Que teníamos leídas Todas las cartas De Rosaura Cambié de tono ¡Ay! Y usted Parece mentira Sin decirme nada Es que Repuso él Usted Usted sabe Señora Milagros Como se trata De algo que Todavía no es formal ¿Cómo que no es formal? ¿Usted la quiere a Rosaura Para otra cosa Que no sea el matrimonio? No, no, no Yo no me refiero a eso Digo Que es algo Que solo ella y yo sabemos Y ahora lo sabemos También nosotras ¿Qué es lo que corresponde? Sí Sí Pero Nadie más Don Canegato A ver si se piensa Que somos unas charlatanas No, no Pero la carta de hoy La carta de hoy Nada Usted lo dice Por los otros huéspedes No están enterados De nada Lo único que saben Es que usted Recibió una carta Que la carta Es una carta de amor Y que la firma Una tal Rosaura Y aunque sepan Todo lo demás ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? No me gustaría Porque ¿A qué viene Tanto misterio Alrededor de Rosaura? Es que No quisiera Que todo el mundo Y dale con todo el mundo Nosotros somos todo el mundo Confío en ustedes No Si vamos a ir a divulgarlo Por toda la ciudad A Regal No le diga nada Ni a Regal Ni a nadie ¿Y por qué a Regal? Se piensa que vamos a contarle A Regal Más que a nosotros Y ahora Basta de charla Ya dormí Que es muy tarde Don Canegato Buenas noches Y nuevamente Mis felicitaciones Ay Estoy tan contenta Ya la quiero A su Rosaura Como A una hija Ay Y cada vez que la vea Dele nuestros saludos Me imagino Que le habrá dicho Que nosotros somos Como una familia Para usted Ay Buenas noches Y usted Quítese de la cabeza Esas ideas De que Rosaura Es demasiado Demasiado para usted Ay Buenas noches Al levantarnos Para irnos a dormir Vi que Durante todo aquel tiempo La mucama había estado En un rincón del comedor Oyendo todo el relato De Camilo Y nuestra conversación Hija mía Le dije yo No repita a nadie Ni una sola palabra De lo que aquí se habló La pobre Es un poco tonta Y algo sorda No creo que oyese mucho A mí al menos Pareció no irme No me contestó Y se fue En silencio A su cuarto A partir de entonces Rosaura Estuvo presente En nuestras conversaciones Y en nuestro Propio corazón Acabamos por quererla Como una persona De la familia Como si la conociéramos Nada más que por saber La novia de Camilo Bueno Novia novia No lo era aún El padre ignoraba todo En serio No habían hablado todavía Pero se amaban locamente Y eso era decir más Que decir que estaban Ennoviados Y comprometidos Para casarse Cada lunes A la noche Preguntábale yo Cómo le había ido Esa tarde Qué habían conversado Y él me contaba todo Punto por punto Le diré que A despecho de nuestra discreción Los demás huéspedes Terminaron por enterarse De todos los detalles Del idilio Esas cosas No se pueden ocultar Usted no sabe cómo Pero a la final Todos Saben todo Y claro está No dejaban de poner Su Su cuchara ¿Qué tal van? ¿Qué tal van Esos pinceles enamorados? Le decían Los menos atrevidos Porque los otros Coreti Pongo por caso Coreti Le hacían cada chiste Que el pobre Camilo Se ponía de mil colores Las muchachas Se lo pasaban espiándolo Que había vuelto más tarde Que ayer parecía triste Y que Rosaura Debe ser linda Y que no Y qué fea Matilde sobre todo Se habían ensañado Con Rosaura No había forma De quitarle de la cabeza La idea De que la otra Estaba Obligada a ser una mona Dígame Camilo Le dije un día A nuestro hombrecito Estamos que nos perecemos De curiosidad Por conocer a Rosaura No, no, no No ponga esa cara De susto No pretendemos Conocerla personalmente Todavía Todavía Más adelante Se verá Digo que nos gustaría Que nos trajese Alguna fotografía De ella ¿Por qué no se la pide? Este No será necesario Porque Porque Ve usted que pícaro Resulta que el retrato De Rosaura Estaba casi terminado Pero Camilo Para prolongar Las ocasiones De meterse En la casa del viudo Y platicar con Rosaura Eternizaba falazmente Los retoques Y nunca acababa De dar La última pincelada Como el padre No venía A inspeccionar El trabajo Y la vieja No entendía De esas cosas O se haría La que no entendía Ni veía nada A mí con esas La superchería Pasaba inadvertida Y entre tanto Camilo Pintaba Otro retrato De Rosaura Más pequeño Para guardarlo Como recuerdo En cuanto La vieja Cabeceaba Y cerraba Los ojos Sacaba Él El cuadrito Del balijín Y le daba Los pinceles Un rato Antes de terminar La labor Del día Volví a esconder El retrato Pequeño Y seguía O hacía Como que seguía Con el grande Rosaura Rosaura se reía Y aprobaba A pesar de la premura Y sobresalto Con que lo pintaba El cuadro pequeño Como hecho Con más amor Con mayor interés Salía mejor Que el otro Cuando te vayas Escribíale Rosaura En una carta Tendrás Ese recuerdo Mío Y hasta Le pondré Una Dedicatoria Y desde el cuadro Glorificada Por tu arte Te contemplaré Eternamente Y no podrás No podrás Olvidarme Jamás Una leve insinuación Para que él fuese Pensando en el día En que dejaría De concurrir A su casa Y para que En consecuencia Tramase ya La forma De seguir viéndose Así se lo hice Notar a Camilo Que se quedó sorprendido No había pensado Que tal podría ser La intención De Rosaura Y otra cosa Le dije En cuanto el retrato Este listo El retrato pequeño Digo Pues lo trae por aquí A falta de fotografía Aunque ya sabemos Que usted Hace unos retratos Que son con fotos Y así fue Así fue Una noche vi Que entraba En casa Con un envoltorio Chato y rectangular Que metía Furtivamente En su cuarto Enseguida Supe Que era el retrato De Rosaura Puse sobreaviso A mis hijas Y en un momento En que nadie nos oía Le pregunté a Camilo ¿Lo trago? Sí Sí Susurró Mirando Miedosamente En derredor Después de cenar En su habitación Cuando los otros Se hayan acostado Parecíamos Dos compiladores Que se pasaban El santo y seña La cara de Camilo Aquella noche Me hacía la mar de gracia A cada rato Me miraba emocionado Como un chico Que sabe un secreto Y busca la mirada De la madre Tal como lo convinimos Una vez Que los huéspedes Se fueron a dormir Apenas la casa Quedó sumida En silencio Y oscuridad Yo y mis hijas Como cuatro contrabandistas Nos metimos En la habitación De Camilo Él estaba nerviosísimo Todo encendido Las manos enloquecidas Si hubiera creído Que íbamos a cometer Entre los cinco Un crimen O alguna Otra cosa pecaminosa ¿Usted piensa Que había desenvuelto El paquete? No señor No Lo tenía todavía allí Sobre la mesa de luz Con todos sus papeles Y todos sus piolines Y de cuando en cuando Le echaba una miradita A ver, a ver, a ver Dijimos Pero él se puso Un dedo en los labios Reclamando silencio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay peligro ¿Peligro de qué? De que alguien venga Pero no Todos duermen ¿Y si alguien viene ¿Qué? ¿Qué hay? No, no No quiero No quiero Ustedes saben cómo son Está bien Está bien Pero si no vendrá nadie Le digo que duermen ¿Regel también? Regel se fue al cine Y no volverá Hasta pasada Medianoche Y Corete Ronca como un cerdo ¿Y la señorita Ofracia? Protestamos a coro Aunque en voz bajas Por Dios Canegato Don Canegato Duermen todos Apúrese Queremos ver el cuadro Tomó el envoltorio Lo depositó amorosamente Sobre la cama Y empezó A desenvolverlo Nosotras Muertas De impaciencia Lo rodeábamos Y por encima De su cabeza Nos mirábamos Unas a otras Como si nos desafiásemos A ver quién tenía razón Rosaura Hermosa Rosaura Fea Pero ¿Qué diablos Hacía aquel bendito De hombre? Pues no trataba De desatar Con las uñas Los nudos Del piolín Se necesitaba Flema Y arrebaté El cuadro De entre las manos Con un enérgico tirón Rompí Los Los Hilos Entre las cuatro Los Los desmembramos Los papeles Le desmantelamos De papeles Y el rostro De Rosaura Apareció Ante nosotras Y el rostro